Hola, ¿qué tal estáis? Sí, seguimos con Yumeniki. Sí, estoy grabando de la anterior partida. Lo estoy grabando en dos partes seguidas porque me da muchísima pereza tener que grabar la semana que viene. Y me va más cómoda, además no tengo nada mejor que hacer y prefiero jugar el juego. Ya que es bastante duro, bastante complicado de jugar, mejor lo juego todo seguido. Aunque lo iréis viendo por partes. Porque tan largo no voy a hacer el vídeo, no merece la pena. Este efecto de verdad que no lo desconocía, menos mal. Aquí lo conozco. ¿Por qué me encanta? Efecto 8, la flauta. Vale, vamos a por la flauta. 3, 2, 1, a soñar. La puerta lila. ¿No conseguimos el primer efecto? ¿Esta es la puerta lila o es esa? ¿El primer efecto cuál es? Coño. ¿Esta es la bicicleta y la puerta lila es esa? Es que hay varios tonos de lila. ¿A qué soy daltónica? No, no lo soy, pero... Cuando me dicen lila, es que hay varios tonos de lila. A mí esto me parece más un violeta. Madoshuki, ¿quieres hacer el favor de centrarte en la puerta a puerta? Gracias. Aquí es donde conseguimos la bicicleta. Al conseguir este efecto, tienen que meterse por la misma puerta que el primer efecto de la puerta lila. Una vez dentro, avancen hacia la izquierda y vayan contando las marcas que van pisando. Esas marcas que hay en el suelo. Al contar 16, empiezan a subir. Espera. Mejor... Mejor voy sin efecto. Vengan hacia la izquierda a contar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Yo he ido hacia la izquierda Y encontré 16 Empiezan a subir Me he contado 6, perfecto Luego empiezan a subir ¿Qué es esto? Estoy en el centro comercial Una vez allí Vemos a su derecha Cuatro cosas que sobresalen de la pared Escaleras creo que son Escaleras creo que son Es que son escaleras Estas mecánicas Nosotros deberemos meternos entre las dos primeras Contando de arriba a abajo Y ahora vamos a hacer con una mujer al lado Nosotros debemos ir por el pasillo que baja diagonalmente El primer cruce ¿Seguimos bajando diagonalmente? En el siguiente cruce Espera, espera, espera En el siguiente cruce Debemos seguir bajando diagonalmente por el camino Tenemos a la izquierda Bajemos Bajemos Podremos encontrar una puerta sub Que hombre más raro Madre mía Temos que ir bajando en diagonal Según decía Hasta que lleguemos a la parte inferior Creemos una puerta Menú color Menú color Se cambia el color del menú Oye pues me gusta Gracias Es el único diálogo que hay en todo el juego Eso El único diálogo No hay nada más Tengo la flauta Que te pire Coño ya Agármelo a otra tu música Que te pire Que te acuchillo Que te acuchillo Coño ya Estoy ya Está todo Estoy ya la mía de todo Que os pire Mírame parola Mírame parola Mírame parola Ven Ven Salgamos de aquí Por favor Buyo 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 Este efecto Es bastante difícil De conseguir Peor que el de la bruja No sé yo Vamos a ver Lo primero que hacer Es meter Para conseguir el buyo Buyo Que no sé Que efecto es Lo primero que tenemos que hacer Es meternos por la puerta Verde y roja Que está al lado De nuestro segundo efecto Verde y roja Una vez dentro Empiecen a caminar Hacia la derecha Hasta que vean Un ser Que impulsa El líquido Cuando lo vean Empiecen a subir Pegados a los árboles Que hay Que hay A la derecha Del monstruo Una vez Estén Arriba Y vean Dos conjuntos De árboles Con una planta En medio Un poco más arriba De los árboles Métanse Métanse entre Esas dos Arboledas Es un poco Se referirá A eso de ahí Y pisa en la planta En esa posición Verán No sé si mirar Al delante Si tú Enseguen Están tú mismo Hacia arriba Empiecen a portar A meterse ¡Ay! No, 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 no Me dan miedo Estos bichos Pero ¿Qué tengo que hacer aquí? Al cruzar A los alrededores Se llenarán De pinchos Y si siguen Subiendo Verán Una toringen Y cerca de ella Andará rondando Un portal rojo Que conduce al infierno Como he visto En la parte 6 Métanse ahí Para llegar al infierno Gracias, gracias, gracias A ver Espera, espera Déjame pensar ahora Déjame pensar ahora Por favor A ver Sigan esos pasos Derecha Abajo Izquierda Derecha Abajo Izquierda Abajo Derecha Me pierdo Arriba Derecha Abajo Derecha Verán un ser feo Vale, gracias Arriba Derecha Hasta chocar Arriba Y finalmente Toda la derecha Hasta llegar a una sala Con escaleras Por donde deben meterse Llegarán a un puente Por el que deben avanzar Hacia la derecha Y al chocar Con un cruce Subir hacia arriba No suban No suban Hacia abajo Suban hacia arriba Creo que me he perdido Creo que me he perdido Vale Vale Estoy en el desierto Creo Vale Tan pronto Lleguen Verán Al norte Un hombre No sé que ha dicho Bueno Verán muchas plantas secas Pero si avanzan un poco Arriba Y un poco Derecha Verán Una explanada Arriba De esta Hay una verja Con una obertura Por donde colarse Un poco arriba Y a la derecha Esto es lo que Lira Estaba buscando el otro día Ay Madre mía Tengo que decírselo Madre mía Tan pronto como llegue Verán un hombre No te me acerques Espera Tóquenlo Y seguidamente Vayan al Poste Del noroeste Ya está Solo tengo que hablar Con tres personas Y me he hecho La vida imposible Para llegar hasta aquí Ahora A partir de aquí No sé qué hacer Dejadme mirar El vídeo de Explicación Espérate un segundo Tengo que irme Para abajo Tengo que irme Todo para abajo Derecha Vale Es como un juego De estos Antiguos Madre mía No sé qué mierdas Es eso Tengo que ir para arriba Y por un lado Y por las escaleras De arriba Entendido ¿Ves esas escaleras De ahí? Pues tengo que ir para allá No sé No sé qué fue peor El sombrero de la bruja O esto Muchacho Puedes apartarte de ahí Por favor Que necesito entrar Muchacho O te mata O te mata O te largas ¿Sabes? Hola Déjame pasar Joputa ¿Por qué me dices Números? No me interesa Yo no soy matemática ¿Quieres salir de ahí? Por favor Sale de ahí ¿A que te mata Con el cuchillo Te mata Con el cuchillo Qué gracioso Ya está Coño Me hace gracia Cómo sale Todo esto Me hace mucha gracia A ver Bajo todo para abajo Paso Y ahí está el efecto Buyo-buyo Vale O por aquí O por aquí Y aquí está el efecto Buyo-buyo Y ya estoy No sé qué miras El efecto Buyo-buyo Pero bueno Esta mierda Efecto Me da mauda Vamos a salir de aquí ¿Qué mierda de efecto es ese? Buing 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 Madre mía Buing Buing Vamos a ver Vamos a ver Después de conseguir el buyo-buyo Que tardamos medio siglo En conseguirlo Vamos a poner el siguiente Listado de objetos Efecto demonio Efecto demonio Vamos a conseguir el efecto demonio No hemos conseguido los dos más difíciles Que son el buyo-buyo y el efecto de bruja Son los más difíciles Definitivamente sí Lo son Yo solo no lo habría conseguido Ni de coña Para conseguir este efecto Tendremos que Meternos por la puerta Azul Claro Que está encima De la De la del efecto Número 6 Azul Claro Para ti Azul Claro Es ¿Será aquí? Sí Sí, será esto Se va a avanzar hasta la derecha Se va a avanzar Con la bola de pelusa Que debe ser esta Entonces empezaremos a ir hacia abajo Y veremos una puerta azul oscuro Recubierta de una bolsa De bolas de pelusa No 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 son puertas Son soldados Pero igualmente aquí habría otro efecto No Para encontrarlo Te la Este es el efecto normal Espera Estoy en la puerta ¿Vale? La puerta azul Claro que debe ser esta Entre avanzaremos Hacia la derecha Hasta chocar Con una bola de pelusa Empezaremos a ir hacia abajo Oh Espera 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 No Gatito 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 Bicicleta Bicicleta Gatito Gatito No gatito Coño Gatito Bien Tengo el efecto gato Así porque sí Tengo el efecto gato Bien Tengo el efecto gato Así porque sí Sabía que aquí había un efecto Y lo sabía que lo iba a conseguir Ja ja Soy un gato Soy un neco Pero no encontré la puerta A ver aquí hay más pelusas Aquí hay una puerta azul Bien La encontré así de pura chilipa Metámonos dentro Vale Partido de aquí Cemento oscuro Para llegar a las escaleras Debemos Que vamos a Creo que Vemos a la derecha Debemos seguir estos pasos Derecha Arriba Derecha Arriba Iz Izquierda Arriba Izquierda Arriba Izquierda Arriba Izquierda 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 ¿Y subes escaleras? ¡Oh! Otro efecto de esto Tengo que decirle a Lita Donde están todas estas cosas Que el HBS el otro día no pudo hacerlo Me sabe mal por ella Bicicleta No quiero ser un eco ahora Llegamos otra vez al mundo Femicon Otra vez Un poco más a la derecha Veremos una casita Donde debemos meternos Llegaremos al mundo Femicon Pues a la derecha y a la casa Debemos meternos Bajaremos al sótano Y nos meteremos por la puerta de la derecha Vale Más abajo Veremos dos puertas Ya nos metemos por la puerta de la izquierda Parecen taquillas Meternos por la puerta de la izquierda Continuaremos por las escaleras Que llevan abajo Y seguiremos Siempre hacia delante Sin meternos por ninguna puerta En la siguiente escena Bajaremos por las escaleras Y así llegaremos a un lugar Donde podemos optar por bajar Unas escaleras Que a la derecha O por las otras Que están a la izquierda Aquí hay ¿Estos son unos seres? Sí Creo que sí Debemos meternos por la puerta A veces los seres La obstruyen Por lo que es aconsejable Matarla Tras cruzar veremos Mi demonio Tengo que tocar El efecto demonio Bien Tengo el efecto demonio Ya está ¿Qué hace el efecto demonio? Soy un demonio No hace nada aquí Bueno Tengo Vamos a ver El efecto demonio El efecto demonio aquí no hace nada Yo creo que este sería otro capítulo Para conseguir los más difíciles Suscribiros Dele like Recomendad Seguidme en facebook Y twitter Preguntadme en ask Miradme de ganar Seguidme en tumblr Descargarme una aplicación Para no perder ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el próximo capítulo De Yumeniki Y ahora de mis sueños Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!